Lofi Sinder, así ha sido el final de la primera temporada. La telenovela turca ya ha terminado en su país de origen, ¿quieres saber cómo termina, por el momento, la historia protagonizada por Keran Bursin y Handersel? Lofi Sinder ha llegado al final de su primera temporada en Turquía. La historia de amor entre Eda, Handersel, y Serkan Boulat, Keran Bursin, se ha encontrado con su primer desenlace antes de continuar con nuevos episodios. Han terminado juntos. ¿Qué futuro tiene su relación? En España todavía nos quedan varios meses para alcanzarles, por lo que si no quieres saber ningún spoiler, será mejor que dejes de leer ahora mismo. Para conocer el final de temporada de Lofi Sinder tenemos que remontarnos atrás varios episodios. Eda y Serkan Boulat preparaban su boda cuando el avión en el que viajaba el empresario desaparece sin dejar rastro. Todos creen que ha muerto, pero en realidad se encuentra viviendo con Selin, Bah y Yonal, que se aprovecha de que su espareja no tiene ningún recuerdo del año pasado. ¿Qué futuro tiene su relación? Cuesta a dejarle pasar y lo intenta todo con tal de recuperarle. Aún así, la relación entre los protagonistas siempre vuelve a su cauce. En el final de temporada, Eda y Serkan Boulat han encontrado la felicidad viviendo en una caravana. Es una vida sencilla, sin ningún tipo de lujo y Serkan está totalmente feliz con ello. Quiere disfrutar de la vida al máximo sin pensar en su enfermedad. La pareja está en un gran momento, pero viven ajenos al nuevo problema que se les viene encima. Parece que Serkan no va a poder olvidarse de la enfermedad tan fácilmente, ya que Eda ha descubierto que tiene un tumor. La opinión general del episodio entre los fans ha sido negativa. Hay quien cree que no es un final a la altura y han echado de menos más emoción entre los protagonistas. También hay opiniones en contra del rumbo que está tomando la serie, ya que en el último episodio han metido la trama de un rodaje en el que terminan por error que no termina de encajar con el estilo de la serie. Con este descanso que se va a tomar Lo Fishing Dare, los guionistas tendrán que reajustar el tono de la ficción y volver a enganchar a los espectadores. La primera temporada del Lo Fishing Dare llegó al final este sábado, 17 de abril y retomará la emoción el próximo mes de junio, por lo que es probable que en España no suframos ningún parón a no ser que Telecinco decida lo contrario. Gracias por ver el video.